El acuerdo entre los delegados latinoamericanos es que se presentará una declaración dirigida al gobierno de los Estados Unidos, firmada por todos los que participan en esta conferencia regional sobre migración. Con esto, se busca que a los 47.000 niños y niñas que intentaron cruzar la frontera desde noviembre de 2013 hasta junio de 2014, se les garantice la unión familiar y además, agotar los recursos necesarios antes de que se les deporte a sus países de origen. Respetar el término legal que le permite a los Estados Unidos tener a los niños y niñas en un centro de la patrulla fronteriza o en un centro de procesamiento o en un albergue que son los tres niveles y definitivamente agotar, agotar todas las alternativas legales para que los niños se puedan quedar allá y que sea en última instancia el tema del retorno a sus países de origen. La gran parte del trabajo y de las discusiones irán en el sentido de qué hacer para prevenir, también qué hacer para sensibilizar a los padres sobre los riesgos que implica el que manden a sus hijos solos. La viceministra de salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, enfatiza que cerca de 16.000 niños de esa nación se encuentran entre los retenidos por la policía fronteriza. La violencia se ubica como uno de los puntos por los cuales los menores emigran. Las edades de los niños están de 0 a 17 años, algunos ya con pocos días para cumplir 18. Obviamente en el sector de niños adolescentes de 12 a 17 años encontramos que lo más fuerte es la reunificación familiar pero también hay un componente que los promueve a irse que es el tema de la violencia, la exigencia de las pandillas a incorporarlos a las maras. Los representantes centroamericanos consideran que Estados Unidos debería implementar nuevos programas de cooperación con los países que reflejan mayor número de ciudadanos indocumentados para que los casos de niños y niñas en riesgo disminuyan, mientras las autoridades mexicanas deben ser más firmes con sus políticas migratorias. Tratar de generar convenios donde se respeten los derechos de nuestros migrantes que van en tránsito y exista una buena coordinación con nuestras representaciones consulares para velar porque se garanticen los derechos de ellos. Los delegados centroamericanos enfatizan en que entre los peligros inminentes que enfrentan los menores en su intento de llegar a los Estados Unidos se encuentran violaciones, maltrato y la pérdida de su vida. Solo en México la Secretaría de Gobernación registra 250 mil migrantes centroamericanos indocumentados en ese país. Desde Managua, Nicaragua, Marlin Balmaceda, CB24 Noticias.